Les dejo el saludo del Intendente Municipal Fabricio Díaz que lamentablemente no alcanzó a llegar, viene en viaje desde Córdoba así que les dejo sus saludos y bueno, vamos a dar la bienvenida a la Secretaria de Turismo Alina Zupac el Director de Deportes Pablo Tagliani y el señor Horacio Ruiz Secretario de Cultura, quienes van a llevar adelante esta conferencia de prensa Entregue el micrófono a Alina Gracias José, bueno, pido permiso, me saco el barbijo para que se entienda mejor Bueno, desde ya agradecerles la presencia a toda la prensa, a mis compañeros a Horacio, a Pablo y la idea de este encuentro es presentarles esta grilla, esta agenda de actividades que planteamos para la temporada Sabrán entender, tuvimos que, al igual que otras localidades, reprogramar algunas cuestiones nos focalizamos fundamentalmente, tratamos de priorizar el aire libre también con Horacio planteamos actividades tanto en el cine como en la sala de cultura y bueno, a continuación paso a contarles de todas maneras, como les digo, todo esto está sujeto a las disposiciones nacionales y provinciales Bueno, esta grilla de actividades que planteamos de manera diaria tanto turistas como locales tienen actividades para realizar todos los días a lo largo de enero y febrero basadas en tres ejes principales naturaleza, cultura y mística Respecto a la naturaleza, vamos a estar iniciando este domingo con un ciclo de astroturismo que vamos a realizar en distintos puntos de la localidad por otra parte, bueno, Pablo les va a contar un poco mejor sobre todas las actividades deportivas que él planteó aquí en el bañario también vamos a estar empezando el sábado con un ciclo de caminatas este sábado a las 10 de la mañana vamos a estar yendo hacia el circuito Leyerita Respecto al eje místico, vamos a tener el tan ya posicionado Festival Alienígena como les comentaba recién de acuerdo a las disposiciones provinciales y nacionales por otro lado, vamos a tener también conferencias privadas de investigadores que vamos a estar apoyando por parte del municipio también a lo largo de toda la temporada vamos a tener aquí en el bañario a la Orquesta Cristal que va a estar realizando un ciclo todos los lunes al atardecer un concierto al aire libre y por otro lado, este viernes inicia el café ufológico aquí en Capella del Monte Respecto al último eje, cultura que Horacio lo va a ampliar mucho más la idea fue basarnos en artistas locales que tenemos tantos, tantos músicos, tantos artesanos tantos artistas plásticos en una primera instancia, bueno, respecto a la música quisimos consolidarlo consolidar esta oferta en el ciclo Uritorco Música que va a estar iniciando el miércoles siguiente en las escalinatas de turismo por otro lado, generamos también junto con los artesanos el día jueves 29 de enero vamos a estar convocando al turista y al local también a que visite todos los talleres de, todos, no, digo bien de quienes van a estar participando los talleres en el barrio El Faldeo en Faldas del Uritorco bueno, sabemos que esta es una cuna de artesanos entonces, bueno, ellos van a estar abriendo sus puertas para que puedan encontrarse con sus espacios de trabajo con, bueno, con los materiales, ¿no? con todo ese conocimiento que van a poder compartir con la gente que los visite por otro lado, la noche de las casonas que lo estamos generando en conjunto con la Junta de Historia para, justamente, ¿no? fortalecer esta impronta histórica que tiene Capilla del Monte